Petro no se hace cargo y acusa a oposición de aumento de masacres. El presidente responsabilizó al Centro Democrático y a cambio radical por respaldar la administración del expresidente Iván Duque alegando que esta última destruyó la paz. Paul, Revista Alternativa. Hoy, el presidente Gustavo Petro abordó el tema del incremento de las masacres en Colombia, que según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, alcanza la cifra de 1993 hasta el 22 de diciembre pasado. En respuesta al aumento de masacres en Colombia, el presidente Gustavo Petro culpó al partido Cambio Radical, dirigido por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y al Centro Democrático por contribuir al crecimiento exponencial de estos crímenes. Petro destacó que ambos partidos respaldaron al gobierno del expresidente Iván Duque, periodo en el cual, según él, se dispararon las masacres después de la caída de los acuerdos de paz. El mandatario hizo estas afirmaciones al compartir un cuadro que mostraba el aumento de las masacres elaborado por Cambio Radical. Aunque Gustavo Petro reconoció su desagrado por los resultados del cuadro sobre el aumento de masacres, atribuyó el crecimiento exponencial de estos crímenes al periodo del gobierno de Iván Duque, alegando que hacer triza la paz durante este tiempo fue el costo de tal incremento. Petro expresó su compromiso lograr una disminución sustancial de las masacres durante su mandato. La cifra del 2023 muestra que se detuvo el crecimiento, pero no me gusta para nada. Esa curva debe disminuir sustancialmente en mi gobierno, mencionó el primer mandatario. En respuesta a las declaraciones, Cambio Radical acusó al mandatario de mentir y afirmó que el crecimiento de las masacres y los homicidios se debe a la política de arredillarse al crimen y que la búsqueda de la paz total no ha detenido dicha problemática. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, hasta el 22 de diciembre de 2023, se han registrado 93 masacres en Colombia con un salto de al menos 300 víctimas. El evento más reciente tuvo lugar en Santander de Quilichao, Cauca, donde cinco personas perdieron la vida.